Es una forma tan dulce de amarme, si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres linda, porque estás por fuera, a tu lado todo está perfecto. Eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, ¿cuánto me gusta? ¡Vamos Cecilio! ¡Vamos Cecilio! ¡Ey! 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 ¡Ey!